Hoy nos encontramos en el Castillo Calatravo de Alcañiz, donde se encuentra el Parador Nacional de la Concordia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fin de semana una vez más de pleno verano el que tenemos por delante. Lo cierto es que es normal, entre el 15 de julio y el 15 de agosto es cuando más aprieta el calor, aunque también es cierto que llevamos un verano en el que se han batido numerosos récords de temperaturas máximas y veremos a ver también de registros medios cómo queda al final esta época estival. Vamos a centrarnos en este fin de semana en el que hoy, esta tarde, va a volver a ser noticia el intensísimo calor con temperaturas entre 35 y 40 grados a la sombra en prácticamente todo el Bajo Aragón histórico. Tan solo quedarán fuera las zonas de media y alta montaña de las cuencas mineras, Maestrazgo o incluso de Andorra, Sierra de Arcos en el resto de los sitios, pues ambiente muy caluroso y crecimientos así de algunas nubes de evolución, pero que en principio no esperamos que vayan a más y no esperamos precipitaciones. Para mañana, más de los mismos, temperaturas que seguirán muy altas, incluso pueden ganar algún grado las mínimas, tendremos vientos variables flojos con predominio del sureste, con un ambiente bastante sofocante, de pleno verano, mucho calor tanto de noche como de día, de noche mínimas, otra vez tropicales, por encima de los 20 grados en muchas partes de las zonas más bajas del Bajo Aragón histórico, como puede ser Ijar, Caspe, Azaila o incluso aquí, incluso aquí en Alcañiz. Pero les traigo buenas noticias, porque el domingo, bueno, antes de nada decir que el sábado mañana tampoco se producirán precipitaciones, pero les traigo buenas noticias porque mañana, el domingo, mejor dicho, bajan las temperaturas de forma evidente y ya se quedarán en valores de 28, 29, 30 grados de máxima y mínimas en torno a 14 grados. Vamos a tener, por tanto, un descenso evidente de las temperaturas. Alguna precipitación puede producirse el domingo, de poca importancia, pero ya a última hora de la noche entrarán los vientos del noroeste, Cierzo, y se va a mantener también, pues, ese ambiente más fresco o más contenido durante toda la semana que viene. Bueno, y hay un refrán que tiene muchos significados, cada uno que lo interprete como quiera, pero nos despedimos haciendo referencia a ese bajón de temperaturas de agosto con el refrán que dice En agosto, frío al rostro. Aquí al final, el que no se consuela es porque no quiere. Que pasen un feliz fin de semana.